Ayer cumplimos un año, lo estábamos diciendo gracias a toda la gente que ha enviado sus mensajes y entonces, bueno, dentro de nuestro contenido, este contenido yo quiero que ustedes vean porque se está compartiendo mucho, ayer 20 mil personas lo compartieron más de la que ya teníamos, es un comentario que hacía a propósito de la situación de Anibel González, asesinada por su expareja en San Pedro de Macorís, que hablábamos del papel que jugaron los jueces, el papel que jugaron los fiscales, la familia, el entorno, sus abogados y hasta los periodistas locales. Veamos un poquito de ese video que está en el canal de YouTube, lo tienen ahí disponible. Al principio parecía eso. Entonces, a veces las familias se acercan a los agresores y entienden como el periodista, mi hermano, y se acercan. Miren, aquí, en cualquier campo, aquí mismo, alguien te roba un motor en el patio y es más enemigo de esa familia que el que le da cuatro balazos a la hija de la familia. Es enemigo del que le robó el motor. En cualquier campo nuestro, alguien va y le roba una cosecha de mango a un campesino y el que le robó esa cosecha de mango jamás puede beber agua con él porque es un ladrón. Es el ladrón que me comió mi mango. Ustedes saben lo que, ya te envenenan los mangos para que se muera todo el mundo. Pero le dan paliza a la hija y eso como que se puede sentar con el que le da los palos a la hija. Entonces, aquí hay que revisarse también las familias. Lo comento solo por eso, por las familias. Y mañana va a estar en este programa Evelyn González, que es una terapeuta familiar, para que hablemos de eso porque parte del círculo de la violencia que lleva a nuestras mujeres a terminar muertas es el trato que reciben porque muchas veces se defiende con más empeño la posesión de una vaca que la integridad de una hija o de un hijo a nuestras familias cuando se trata de este tipo de violencia. Hay una cultura metida como si los hombres fuesen dueños de la vida de las mujeres. Está metido en el tuétano. Es decir, sí, le dio a mi hija, me la tuvo al matar, pero bueno, yo lo entiendo al final. Algo habrá hecho. ¿Qué hiciste tú? Y me concilio con el que golpea. Es que no hay conciliación en ninguna parte. No lo hay en los tribunales, pero tampoco en la familia. No le den la espalda a sus hijas. No culpen a sus hijas. No las juzguen. Traten de acompañarlas. Ese es el papel de los papás y de las mamás y de los hermanos y de todos. Entonces, hay un problema en ese aspecto. Mañana vamos a hablar de eso. Quiero recordar lo que decía en el 2017 el Ministerio Público, que me tiene hasta aquí con las marchas y las cuestiones, con las ruedas de prensa, que ustedes saben que ya le he hablado antes de eso. Señores, pasen de las ruedas de prensa, pasen de las notas de prensa. Eso está bien, pero eso tiene que tener fundamento, porque si no al final siempre se vuelve agua y sal. Vamos a verle. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva. Fue acogido en su totalidad por el juez de atención permanente para este caso. Excelente. ¿El nombre del juez? Es la magistrada Gisle. Ok. Ya. Es la primera... ¿Son recurrentes de solicitud de violencia al pueblo de la autoridad? ¿O es un precedente para las personas que intenten quizás hacer un hecho similar que no tengan presencia de que no sea? Lamentablemente es recurrente en la unidad de violencia y atención de las víctimas de San Pedro de Maturís. Tenemos muchos casos, los cuales le damos el seguimiento adecuado. También está la nueva campaña que ha hecho la Procuraduría. Y tenemos claro y determinante que ante cualquier agresión va preso. Esto es solamente una muestra de la del Ministerio Público en caso de que no puede evitar una agresión. Tenemos manos fuertes con los agresores. Y bien febles, la cosa como es. Entonces, eso era lo que pensaba el Ministerio Público en el 2017 cuando se producen los hechos. El Ministerio Público el mismo día que presenta el acuerdo que fue accidentado, llevaba otra calificación y llevaba otra acta que yo tengo. Nadie sabe por qué un majarete hubo, porque esas cosas así siempre son resultado de un majarete. Un majarete que lo que estaba para ponerse ya no era. Entonces, la fiscal que llevaba el caso, que había estado desde ese momento, dice, señor juez, yo me sorprendo de este acuerdo, yo no lo conocía, por lo tanto me retiro y da la espalda. Yo le decía ayer, no es que ella está en el cine y la película no le gustó o está en el parque y de repente hay una gente bailando, me siento a verla, no me gusta el baile, y digo yo me marcho y pues no le pasa nada a nadie. Ella es una fiscal y ella está frente a una víctima y tiene que representar a esa víctima y no solo a esa víctima. Se representa a la sociedad, porque incluso, por eso es que se procura justicia después que la gente muere, porque nadie va a traer de vuelta a alguien que se murió, que lo mataron. Claro, pero puede evitar que esa persona que mató vuelva a reincidir, pero además manda un mensaje a toda la comunidad y les dice, entre nosotros no, aquí no se mata. Ese es el mensaje que se manda. Cuando usted favorece a un tipo que ha dado cuatro estocadas y ha dejado por muerta a una mujer en la sala de su casa delante de sus tres niñas y ha intentado incluso agredir a la niña, usted está mandando un mensaje a toda la colectividad de hombres que tiene entre cheles. Si usted tiene entre cheles en este país, si usted se pone camisa blanca como él destacaba y se pone una corbata, a usted lo recibimos como un rey y le damos 18 meses de cárcel. Y mientras esté en la cárcel en esos 18 meses, usted tiene celulares, come lo que quiere, recibe visita y hostiga que esté en la calle. Ese es el problema de este tipo de actos. Entonces el Ministerio Público llega a un acuerdo con él y él queda en libertad. Y ella trata por todos los medios. Su abogado que se paró ayer ante los periodistas, yo he hablado con él y le agradezco profundamente haber hablado con él, pero yo le pregunto al abogado, yo le pregunto. Aquí cualquier abogado que tiene un litigio por tierras, hay un problema de tierras, se gana unos cuartos, una partida, 30%, 20%. No, 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 mira que el problema es que ese papel no va a salir, que no está bien, que hay que ir a inmobiliario. Coge huyendo para allá y se mueve. ¿Qué es eso de que me digan, ay, porque yo me traté de comunicar por teléfono, por teléfono, por teléfono y no me respondía el fiscal? Ok, el fiscal no te respondió, pero fuiste. Y yo lo lamento porque siempre es difícil cuestionar cuando hay un muerto. Porque nada hay más trágico y yo no pretendo hacerlo que lanzarle a alguien que ha muerto a otro, o hacerle que sienta o que tenga una carga de culpa. Y esa no es la meta. La meta es que los profesionales del derecho que acompañan a mujeres que están en estos casos sepan que es de muerte, que estamos hablando, que eso no es un juego, que ese hombre no tiene derecho, que se dejen de estar dando consejo, que no es para eso, que a las comunidades les gusta mucho decir que, ay, yo le di un consejo a él, le dije, mi hijo, tú tienes que reencarnizarte por buenos caminos, es un criminal. Y usted va y le da consejo a los ladrones y por eso deja de robar. O usted le da consejo al violador o al que mata en la calle y por eso deja de robar. Son criminales, es un criminal, debe recibir lo que la ley prevé y el sistema ha demostrado que es eficiente para ellos. Entonces, los consejos y las oraciones no valen. No valen, lo siento, no valen. Ok, usted puede, eso hay un fin, usted reza porque le da una paz, le dice al otro que está rezando por él, porque vi muchas oraciones en los chats, de gente mandando oraciones. No le ayudaron, no ayudan. Ella necesitaba un ministerio público que fuera con el caso, como tenía que ser, 30 años, que no negociara como dicen ellos, no lo digo yo, porque lo dicen sus reglas internas, que dicen que no se negocian, no hay acuerdo. El mismo ministerio público lo reconoce. Ella necesitaba un personal jurídico que la acompañara de verdad. Yo sé que ella estaba en una situación, porque ella está en pánico. Entonces, muchas veces los profesionales del derecho dicen, bueno, pero si ella no quiere, o cómo yo me siento, o no sé cómo lo voy a hacer. Pero si se da un acuerdo y usted sabe que ese acuerdo no procede, denúncelo. Y si usted no quiere dar la cara por ese acuerdo, lléveselo a un periodista, que hay muchos aquí que se lo reciben. Y dicen, ¿cómo es posible que en San Pedro de la Macoriza un tipo que vende muebles y que tiene dos o tres pesos, esté en la calle después de darle cuatro puñaladas a su mujer y apenas ha pasado 18 meses? Y se lo digo incluso a los periodistas locales de las provincias. Dejen de estar llamando hermanos, pero denuncien cuando ustedes ven eso. No se acostumbren a eso, eso no es normal. Nos hemos acostumbrado, a fuerza de admitirlo, que un tipo que hace eso, a los 18 meses puede estar en la cárcel como un señor, y voy y lo saludo, y le digo, hola, ¿cómo está usted, caballero? Como que es una gran persona, un criminal que tiene que estar en la cárcel y que es un peligro para esa joven. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas lecciones para mucha gente. No se hizo el movimiento que se necesitaba en este caso. Yo tengo unas imágenes de los chats de Anibel y quiero presentarles, son muchos. En este, ella dice, ese hombre está cada día más loco. Ay, sí, me di cuenta, y va a salir con más rabia aún. Le dice la persona que habla con ella. Y ella le dice, ¿realmente no? Si pueden dejar el canal ahí, este es el canal de YouTube. Si nos vamos al canal, al principio, esa es una reflexión que así ese día, yo les puedo decir que me sentí como inspirada, y la han compartido mucha gente. Entonces, invitarla a que comparta. Se llama El infierno que vivió Anibel. Miren El infierno que vivió Anibel. Esa es otra de las reflexiones, pero la que estaba ahí tiene la imagen de ella con el traje dominicano que ella usó cuando estuvo en la embajada dominicana en Washington. Entonces, hay muchos videos como este, y agradezco a la gente que aún sigue escribiendo. Tenemos muchos casos pendientes de respuesta, porque no hemos tenido una capacidad de responder así, de la forma rápida, y como ustedes comprenderán, uno tiene que, de alguna manera, documentar y ser riguroso. Entonces, tenemos varios casos de personas que se han acercado. En ese cuadro rojo, debajo, ahí, ustedes se pueden suscribir. Ese es el canal de YouTube. Si nos vamos a las vistas que tenemos hasta ahora, acumuladas en un año, les puedo comentar cuántas tenemos. Tenemos hasta ahora 2.136.000 vistas acumuladas en un año, 27.220 seguidores suscritos. Suscríbanse, participen y apoyen esta iniciativa Periodismo Independiente. Quiero compartir a esta hora de la mañana, rápidamente, antes de irme con mi entrevistado, una promoción que me mandaban mis amigos de Radio Seibo, el padre Miguel Ángel Gullón, de una protesta que tienen en el Seibo, por cosas reivindicativas que son de toda la vida. El Seibo tiene un hospital que se lo dieron a alguien que creo que no es ingeniero, y ha sido horrible el proceso que vive el Hospital Teófilo Hernández de esa comunidad. Es increíble el trabajo, la tragedia que vive mucha gente, porque hay que favorecer a alguien también para darle ese hospital. Es prioritario el negocio a la salud de la gente. Y de ahí, por supuesto, si alguien se enferma mal, lo llevan a San Pedro de Macorís, donde hay otro hospital donde murió a nivel que no hay condiciones, que es el Musa. Entonces, ellos están pidiendo por el hospital, pidiendo por la cárcel. El Seibo es una de las pocas provincias del país donde todavía la gente que está en prisión, la cárcel pública está operada por militares, son los guardias y está a la entrada del pueblo. Cuando un preso evade cualquier cosa de la prisión, esos guardias salen a matar, han matado gente ahí en las orillas, y entonces ahí mismo está un colegio, el colegio Nuestra Señora Rosario, que es el colegio donde toda la vida estuve, están casas vecinas y ellos quieren que movilicen eso. No tienen planta de tratamiento de agua. Hay un hotel que era un hotel del Estado que se hizo un menjunje, hay un negocio. El caso es que no vale el Hotel Santa Cruz, que está en una alta colina, precioso. Y uno se pregunta por qué ese hotel no está operando. Es parte de las reivindicaciones y ellos lo resumen aquí. El sello no sale a las calles, porque sigue careciendo de soluciones a sus graves problemas. La construcción y el traslado de la cárcel ha faltado de los caminos vecinales. Un cementerio digno. La universidad. Plantas de tratamiento. Ahí están, entonces son parte de las cosas que piden. El matadero, un desorden, el Hotel Santa Cruz. Eso está en una colina preciosa. Miren el hospital, un desastre que se ha mantenido. La Casa de la Cultura, que la iniciaron y ahí está. Ahí está la iglesia. Están pidiendo que se reivindicando. Entonces dice, hasta para comer una mente en el CEIBI es un problema. Hay medidas impositivas y ellos dicen, si estamos pagando, ¿por qué razón no tenemos nada? El padre Miguel Ángel Gullón está en la línea telefónica. Nos habla de esa protesta, día 17 y 18 de septiembre. Es un sacerdote, Dominico, director de la emisora local del CEIBI, Radio CEIBI. Padre, buenos días. A ver si tenemos al padre Miguel Ángel Gullón. ¿No le tenemos al padre? Si no le tenemos, vamos a la pausa. Lo tenemos, entonces al final. Voy a la pausa, vengo con mi entrevistado y al final converso con este sacerdote, Dominico Misionero, que está en el CEIBI que nos va a comentar de esa jornada de protesta. ¡Gracias!